Lo importante, digamos, en este proceso de compra del Cyber Monday es la seguridad, ¿no? Para evitar el tema del fraude electrónico y también saber que tenemos un gran derecho, que es el derecho de arrepentimiento. ¿Qué hacer para tener una compra segura? Y evitar el phishing, que es el robo de datos, sobre todo de las tarjetas de crédito o de los datos personales, para reemplazarnos y hacer una compra, ¿sí? O direccionarnos a páginas que son truchas. Lo primero que tienen que hacer es registrarse en el sitio oficial de Cyber Monday, que es www.cybermoney.com.ar, ¿sí? Y de ahí hacer todas las compras, ¿sí? ¿Qué hay que tratar de evitar? De evitar entrar por todos los links que nos manden a nuestros correos electrónicos y por las redes sociales, ya sean WhatsApp o Facebook. Siempre, y si hay una buena oferta, como siempre digo, ir a la página oficial y chequear si efectivamente es así. No dar fotos, a veces a través de WhatsApp o lo que sea, nos piden fotos de las tarjetas de crédito o fotos de los DNI, tratar de no dar, no tratar, no, no darlas, ¿sí? Y cuando quieran validar los datos, digamos, por cualquiera de estos medios, no poner los datos personales ni las tarjetas de crédito, salvo que esté en este sitio que va a ser una compra la más segura, ¿sí? Luego ya irían a otro tipo de consejos que no serían, digamos, de seguridad, sino que ya nos asisten a nuestros derechos, que es antes de comprar, fijarse, sí, tratar de contactar y fijarse cuáles son los gastos accesorios, que pueden ser los gastos de flete, los gastos de seguro, los gastos de... De lo que corresponda que sea. ¿En Salta hay alguna página que estén asesorando a través de Defensa del Consumidor? Sí, estamos asesorando a través de www.salta.gov.ar barra Defensa del Consumidor a través de consultas. Y también, ¿qué les recomiendo? Que las encomiendan, las hagan o los fletes, es tratar de hacerlo a través de empresas que sean prestigiosas. Siempre pedir la fecha de entrega, porque si se demora, nosotros tenemos derecho a reclamar o a infraccionar a esa empresa por incumplimiento. Y también, ¿qué les recomiendo? CC por Antarctica Films Argentina